Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser imán. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser imán. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesitamos de ti. 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 Necesitamos de ti.